Chacal, chacal Bombom Panamá Barcelona Bacchal Viene a decirte en tu cara No sé si tú gustas o no gustas de mí Pero ese flow que tú cargas Hace que los tigres se fíen en ti Y te tiran y te azaran Yo lo he pensado, no te voy a mentir Y tú ni bolas le paras Tú te haces la loca porque Tú eres un bombón Tú eres un bombón Tú eres un bombón Nena, tú eres un bombón Tú estás bien clara que tú eres un bombón Si quieren probarte y tú no eres ron Pa' métete el diente y tú no eres gong No te hagas la boba que tú no eres don Por ahí se dice que soy un bombón Cuando va conmigo siempre carga su hon Sabe que hay pila que quiere en su posición No es que sea uno, es que son un montón En tu kawasaki yo sé wine panic Dice que estoy buena, que estoy physical and lead Danquito te sabe a poco Porque todos saben que yo soy un Soy un bombón Cada noche quiere que mande la ubicación El pelo hasta el culo, el bolso, Louis Vuitton Desde que me vio en el viejo y quiso pasar a la acción Tú eres un bombón 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 Nena, tú eres un bombón Tú estás bien clara que tú eres un bombón Si quieren probarte y tú no eres ron Pa' métete el diente y tú no eres gong No te hagas la boba que tú no eres don Oye, va que al tú si eres un bombón Todos los gasta quieren probar un son Tú te haces la loca y mira pa' Japón Y no te ubican, pero ni con dron Te quieren a la plancha con champiñón Todo el mundo goloso y yo tranquilón Dicen que la flaca mueve el maquinón Adivinen quién va en el timón Caramelo de azúcar Dame lo que lo quiero degustar Pa' probarlo y poderlo disfrutar Tráeme ese caramelo que yo quiero la melo Uh-uh-uh-uh Tu eres un bombón Tu eres un bombón Tu eres un bombón, mami Tu eres un bombón Tu eres un bombón Tu eres un bombón Tu eres un bombón Nena, tu eres un bombón Tu eres un bombón Tu eres un bombón Tu eres un bombón Mami, tu eres un bombón Tu eres un bombón Tu eres un bombón Tu eres un bombón Nena, tu eres un bombón Original, Cafu Bantan Bajas DJ Blas DJ Blas Rasta Lloyd Mr. Green Den can't stop this one a ras Aya King John It's the Prince Bambam, 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 bambam Bambam, bambam